Los motociclistas en la ciudad todavía no toman conciencia de parquear bien en las zonas céntricas. Esta fotografía enviada al canal comunitario da cuenta de la inconformidad de los ciudadanos al ver que los dueños de motocicletas no tienen cultura ante las acciones que deben tomar al dejar sus vehículos a las afueras de cualquier lugar. Un así no es, a las acciones del mar parqueo de los motociclistas.